¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Tested Switch. Yo soy Edgar y esta vez vamos a tener el test completo de los Kevin Durant 14. Antes que nada, muchas gracias por ver el canal, muchas gracias por suscribirse. Intentaré subir videos más seguido, pero ahorita he tenido un par de problemas técnicos que me han impedido hacerlo. Pero, ya entrados en el par, déjenme decirles que este par me ha sorprendido mucho, muchísimo de hecho. Es un par que honestamente ya quería cuando lo vi que salió en la NBA con Kevin Durant y los Nets. Y ahora que lo tengo en mis manos, la verdad es que no me decepcionó para nada, al contrario, me ha sorprendido muchísimo. Es un par muy bueno, excelente diría yo. No me quiero arriesgar porque todavía falta probar un par de tenis que tengo, pero hasta ahora este es el mejor par de tenis con los que he jugado a básquetbol. ¡Gracias! 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 Antes de entrar de lleno con el par, tengo mis primeras impresiones y el porqué de este color y de este diseño en particular de Kevin Durant. Si no lo has visto, te lo dejo en esta parte para que lo cheques y después regreses a este video. 5 minutos después. Ahora, lo primero que quiero hablar de este tenis es de la suela. La suela es maravillosa. El grip que tiene en canchas tanto de interior y exterior es muy bueno. Se ensucia muy poco. Sí tiene manchas, como pueden ver, pero se limpia muy fácil. Solamente con un cepillo, le pasas el cepillo de cerdo naturales y queda perfecto. Lo jugué en canchas de interiores y exteriores. No sufrió ningún desgaste o al menos no tan visible como otros tipos de suela que he probado que a los 2 o 3 usos se desgastan mucho. Este aguantó muchísimo. Su consistencia es muy buena y la tracción o los patrones que tiene son perfectos para muchos movimientos, para todos, diría yo. Segundo punto bueno, la amortiguación. La amortiguación de este tenis corre a cargo del Air Zoom Strouble en toda esta parte. Honestamente, es la mejor amortiguación que hay hoy en día en el mercado. Esta amortiguación es perfecta. Es perfecta para point guards, para bases, para todo tipo de posiciones. Si tú eres una persona ligera, no te preocupes, funciona de maravilla. Si tú juegas en el poste muy agresivamente y eres un poco pesado, también amortiguan perfecto. La verdad es que yo no he tenido ningún problema con este par. Al contrario, me ha funcionado al 100%. Ahora, en cuanto a los materiales, sí son respirables, sí son sintéticos y sí, como lo dije en el primer video, sí se desgasta un poco. Pero la verdad es que eso no importa ya que el tenis te brinda una seguridad y una estabilidad perfecta. En cuanto al ajuste, da un poco de sí. La verdad es que la primera vez que lo probé en mi pie, yo lo compré a la talla, que soy 9,5, lo compré a 9,5 y me ajusto mucho. Después de usarlo un par de veces, da de sí un poco, afloja un poquito, pero ese no es problema. La verdad es que se siente muy bien al momento de estar jugando. En cuanto al tobillo, no hay que usar absolutamente nada extra a menos de que tengas o estés rehabilitándote de alguna lesión en el tobillo. Este par por completo te sujeta el tobillo y no deja que se mueva para nada. Es perfecto el agarre que tiene aquí, siempre y cuando lo ates hasta el último hoyito. Si haces eso, no te preocupes, va a funcionar muy bien. Ahora, si hay algo que no me terminó de convencer del todo de este par, es la durabilidad de la parte de arriba. Si es cierto que los tenis son para usarse y obviamente no te van a durar toda la vida, este, la verdad es que me gusta tanto, que no me gustó que se desgastara tanto o que se ensuciara tanto de la punta. Pero es mi impresión personal, en realidad no hay ningún problema con este par. Si pudiera calificarlo del 1 al 10, por completo le daría un 10. Tiene muy buen agarre, tiene muy buena amortiguación, tiene buena movilidad y sujeta por completo el tobillo. Hoy en día ya hay cuatro colores diferentes. En la página de Nike los puedes encontrar, también los puedes encontrar en tiendas como Innova Sport o Invictus. Mi recomendación, no duden en hacerse de un par. Si bien ustedes no son fan de Kevin Durant o de los tenis, no se preocupen, estos tenis en su desempeño en cancha valen 100% lo que cuestan. No los voy a mentir, si es un poco elevado el precio anda por los $3,000 pesos, $3,200 pero vale la pena cada centavo. En realidad lo vuelvo a decir es el mejor tenis con el que he jugado recientemente. Hay unos que se acercan mucho. Ya haré una comparación entre estos y otros pares que me han gustado mucho pero por el momento este par lo recomiendo al 100% para todas las posiciones. Así que ya saben, no duden en comprar o en adquirir estos KD-14. Bien, por el momento eso ha sido todo. Espero te haya gustado este test rápido. La verdad es que no es muy largo porque no hay muchas cosas negativas que contar del par, solo muchas cosas positivas. Así que si te ha gustado el video dale like, por favor suscríbete, vienen más videos, vienen un par de sorpresillas ahí, unos balones ahora que están las olimpiadas. He conseguido un balón molten que próximamente vamos a probar para que vean qué tal sale. Cuídense mucho por favor, que estén muy bien y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!